El atropello y la brutalidad del desalojo del mercado La Parada. Ahora la gente en las calles, ahora nos quieren desalojar con el pretexto de la inauguración de un parque que a nadie le interesa, que a nadie le beneficia. Pero sí, hay miles, miles de compañeros que están en la calle, en la calle sin trabajar. Este, el hambre del pueblo, que pide justicia. ¡Hola, humano! Este 2017 que se nos va ha sido un buen año económicamente para América Latina. Hemos recuperado el crecimiento económico después de dos años de ligera recesión. En realidad, América Latina lleva ya 30 años creciendo económicamente. Lo hace subido a las espaldas de países como China e India y a su insaciable apetito por nuestras materias primas. La riqueza aumenta y la pobreza disminuye. Pero aún los hay tan pobres que si llegasen a escuchar esto que les cuento de la bonanza económica, para ellos sería como echar vinagre sobre sus heridas. Perú es de los países de América Latina que más ha crecido en este periodo y también es de los que distribuye más desigualmente su riqueza. Las diferentes condiciones de vida entre ricos y pobres es cada vez mayor. En Lima, esa diferencia es brutal. La oligarquía dominante y sus socios extranjeros viven en barrios con fuerte seguridad, altos niveles de bienestar y todos los lujos de una ciudad moderna, mientras el resto de los ciudadanos, en torno al 70% de la población, autoconstruye su propio hábitat bajo una economía informal y en malas o pésimas condiciones de vida. A esta opresión de la oligarquía es a lo que el escritor Sebastián Salazar Bondi ya se refirió en 1964 como Lima la Horrible. La cara más obvia de esta desigualdad limeña está en los cerros. Para hacer este vídeo podía haber escogido cualquiera de ellos. He escogido el que más me habéis mencionado, el Cerro San Cosme. ¡Suscríbete al canal! Si nos remontamos hasta el origen de Lima, probablemente podríamos decir que esta ciudad nunca debería de haber existido aquí. Francisco Pizarro se equivocó totalmente cuando escogió su emplazamiento. Construida sobre un desierto con un clima inquietante, Lima se pasa buena parte del año bajo una nube densa muy gris, conocida como la panza de burro, producto de la colisión de la fría corriente de Humboldt, procedente de la Antártida y las cálidas corrientes del Caribe. Nunca llueve de verdad, apenas un efecto de gotitas en suspensión llamado garúa. Y la altísima humedad, unida a una temperatura que oscila entre los 15 y los 25 grados, no llegan nunca a calentar de verdad. Un 30% de los limeños viven en los cerros. Eso quiere decir que si en Lima se diese un terremoto como el que se dio este año en México, mucha gente rodaría montaña abajo junto a los escombros que les sepultarían. Los cerros son ratoneras humanas esperando a que ocurra un desastre. Este peligro es evidente en el Cerro San Cosme, el protagonista de nuestro vídeo. El carismático Cerro San Cosme fue el primer asentamiento humano del Perú allá por el año 1946. Casi al mismo tiempo, a sus pies, surgía el que durante décadas sería el mercado de mayoristas más grande de Lima, La Parada. Lo menciono porque aunque el mercado estuviese ahí abajo, parece que fuese el cerro el que haya crecido a su sombra. La historia de este mercado ha marcado la historia y la fama de los habitantes del Cerro San Cosme y el cierre de este mercado, hace ahora poco más de cinco años, constituye un trauma que todavía está por superar. Aquel cierre fue como la guerra que adorna casi cada historia. El 25 de octubre de 2012, la policía bloqueó con moles de cemento el acceso de los camiones al mercado de La Parada y un centenar de policías comenzaron a desalojar la zona. Los comerciantes se enfrentaron a la policía y la violencia escaló hasta convertirse en una auténtica batalla campal en la que se involucraron hasta 2.000 personas. El resultado de ese enfrentamiento fueron dos muertos, más otros dos que morirían en días posteriores, y más de 100 heridos, entre ellos muchos policías. El nivel de violencia conmocionó a los limeños y fue noticia en todos los telediarios de habla hispana alrededor del mundo. Durante los días siguientes, cientos de policías tomaron la zona y se adentraron en el Cerro San Cosme en busca de malhechores y personas que hubiesen participado en la reyerta, puesto que según fuentes policiales, muchos de los violentos habían bajado del Cerro San Cosme. ¿Qué había ocurrido? Según la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, el cierre de este mercado había de llevarse a cabo. Lima no puede estar a merced de quienes se lucran con el caos, de quienes hacen riqueza con la informalidad y de quienes fomentan el miedo como una forma para enseñorearse de espacios de nuestra ciudad, declaró la alcaldesa. Según ella, se estaba recuperando el orden y el principio de autoridad en una zona donde hasta ahora había habido insalubridad, desorden, caos e inseguridad. Y que los verdaderos dueños de la parada, dijo la alcaldesa, eran los delincuentes y gente de mal vivir, que además han sido pagados. Parte de razón tenía. Por ejemplo, con lo de la insalubridad. Por aquel entonces, en el Cerro San Cosme, se daban los niveles más altos de tuberculosis de todo el país. Y Perú ya era el país con mayor índice de tuberculosis extrema de toda América. Claro, que si miramos esos mismos índices hoy, Perú sigue siendo de lejos el número uno en casos graves de tuberculosis en América. Y el Cerro San Cosme, el lugar del país donde más se dan. Cerrar el mercado de la parada no cambió nada. Sin cambiar el hacinamiento y la pobreza, la tuberculosis no se va a erradicar. Los verdaderos dueños de la parada, decía la alcaldesa, eran los delincuentes y gente de mal vivir. Había que acabar con las mafias que controlaban el lugar. ¿Acabó el cierre del mercado con eso? No. En octubre del 2014, dos años después del cierre y el trágico enfrentamiento, nos encontramos con guardias policiales las 24 horas del día, controlando cada uno de los siete accesos al cerro. Para entrar y salir del Cerro San Cosme, había que presentar el Documento Nacional de Identidad. Se denunciaba que en su interior existía hasta un grupo de 50 terroristas reclutando jóvenes, engañándoles con ofertas de trabajo. ¿Contribuyó el cierre del mercado a erradicar la delincuencia o a aumentarla? Porque lo cierto es que en ese micromundo que fue el mercado de la parada, habrían ladrones, asaltantes, proxenetas, traficantes de drogas y alcohol barato y un largo etcétera de delincuentes, sí. Pero también existía una no menos larga lista de pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, trabajadores, reducidores, portadores, recicladores, estibadores, huachimanes, gente llegada desde cualquier rincón del Perú huyendo del hambre, que habían encontrado en el Cerro de San Cosme su hueco para vivir y en el mercado de la parada la actividad para ganarse el sustento. Así que cuando la alcaldesa decidió dejarle sin trabajo con esos bloques de cemento, cabría preguntarse cuántos de quienes se enfrentaron a la policía eran sicarios que habían recibido 100 soles para hacerlo y cuántos honrados ciudadanos que luchaban por no perder su pan. Y para recuperar el orden y la seguridad, tal como dijo la alcaldesa, a los migrantes que se quedaban sin medio de vida con la demolición del mercado, la alcaldesa les trajo un parque, al que llamó Parque del Migrante. Hasta marzo de 2014, año y medio después del cierre, no se demolieron los puestos del mercado y se comenzó con la construcción del parque. Para entonces, los alrededores del mercado cerrado ya estaban de nuevo copados por vendedores ambulantes. El 29 de diciembre de ese año, la alcaldesa, Susana Villarán, inauguraba el parque, pero durante los dos años siguientes el parque no se abrió al público. Solo desde primeros de este año se permite el acceso al Parque del Migrante. Poco honor le hace a su nombre, puesto que el parque es un recinto cercado al que solo se puede acceder por una puerta. El resto está rodeado por unos 5.000 minoristas y vendedores ambulantes. ¿Qué ha cambiado? El Cerro San Cosme continúa siendo un hacinamiento humano donde si hay un incendio son los vecinos quienes tienen que apagarlo porque no puede entrar ni un camión de bomberos. Los 30.000 habitantes que duermen cada noche aquí sufren la estigmatización de quienes ahora piensan que su barrio no es más que un nido de criminales. Tal vez sueñen con que algún día venga un alcalde que realmente provea en lugar de quitarles. Pero por lo que puede que realmente recen antes de dormir es con que la tierra no tiemble. Del resto ya se apañarán. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. La paz. No valdría, como quien dice, volver a recordar. Voy a entrar a algo a sentarme si hay trabajado. Es como si iría en una fábrica, me despidieron y voy a ir a sentarme a contemplar. No creo que sea lógico. Bye. Bye. ¡Gracias!